Cuba Información Cuba Información está siguiendo con gran interés este encuentro de exiliadas y exiliados de Colombia que se está celebrando en la ciudad de Bilbao donde se ubica precisamente este medio Cuba Información vamos a hablar ahora con Jorge Eliezer Mejía él es abogado colombiano refugiado en Bélgica desde el año 2001 fue abogado defensor de numerosos presos políticos en Colombia durante varios años Jorge, ¿cómo es la situación de los presos en Colombia y concretamente de los presos políticos? hay que partir de un hecho real plenamente verificable y es que el Estado colombiano no cumple ni siquiera en una mínima parte la normatividad internacional las convenciones vigentes y de las cuales el país es signatario sobre el tratamiento de las personas privadas de la libertad hay una situación de hacinamiento que podría sobrepasar el 300% en término medio en todo el país las condiciones a que son sometidos los presos en general son infrahumanas lo que violaría también otras convenciones internacionales suscritas por Colombia aparte del hacinamiento tenemos problemas con la alimentación la población carcelaria no recibe una alimentación apropiada para una persona no solo por la cantidad sino por la calidad de los alimentos desde el punto de vista de salud en las cárceles colombianas están muriendo permanentemente prisioneros que no reciben la asistencia básica asistencia médica básica tenemos casos de personas que están en fase terminal actualmente y no son atendidos las condiciones higiénicas en que se les tiene no reúnen el mínimo de requisitos adecuados para que puedan sobrepasar o salir de su enfermedad se suministran medicamentos vencidos aparte ya dije que la atención médica no es oportuna hay problemas con respecto a la a la función que tiene el cumplimiento de una pena privativa de la libertad que es la readaptación o rehabilitación de la persona para reinsertarse nuevamente en una sociedad de la que ha sido brutalmente arrancado no hay sistemas de educación a los cuales puedan acceder todos los presos que quieren hacerlo son muy limitados el trabajo en las cárceles no lo hay para todos y el trabajo rehabilita también no lo hay para todos las familias son sometidas esto es muy generalizado pero sobre todo con los prisioneros políticos las familias son sometidas a unas condiciones muy difíciles por cuanto los presos son alejados de su entorno familiar no solo sacados de la sociedad sino que los envían a cárceles remotas el estado colombiano el territorio es enorme son más de un millón de kilómetros cuadrados y a alguien del sur del país lo pueden llamar llevar a la costa norte primero hay factores climáticos que son muy contrarios muy extremos con respecto al clima de donde vienen originariamente y las familias están impedidas de ir a visitarlos no solo por la distancia sino por la falta de recursos económicos porque una familia que tiene que desplazarse en 1500 kilómetros tiene que tomar dos o tres días para hacerlo va por carretera tiene que pagar hotel tiene que hacer largas filas de muchas horas para entrar a la visita de dos o tres horas y luego salir para retornar a su lugar de origen tienen que dejar los niños solos con familiares o con amigos es muy complicado aparte de eso la asistencia jurídica es decir la defensa técnica es limitadísima también porque a pesar de que existe un servicio de defensa pública por parte de la defensoría del pueblo que es pagado por el estado que es un derecho que tienen todos los prisioneros que no tienen los recursos económicos para un abogado contractual la defensoría del pueblo no alcanza a dar abasto no es suficiente los abogados tienen que hacer un trabajo muy poco eficiente a pesar de que tengan buenas capacidades porque están con un cúmulo de procesos a su cargo que les impide dar el máximo de su potencial muchos muchos prisioneros tampoco tienen acceso a a defensores de oficio que son diferentes de los de la defensoría pública pero que son también puestos oficiosamente por las fiscalías o por los juzgados y no tienen acceso porque porque los abogados no trabajan con el mismo interés cuando no son remunerados los defensores de oficio no tienen remuneración y está bien que hay convenciones los tratados internacionales sobre derechos humanos la declaración de derechos humanos y una cantidad de instrumentos internacionales dicen que todo prisionero tiene derecho a esa defensa y a que el Estado le suministre un defensor cuando ellos no tienen la forma de pagarlo pero en Colombia no hay una norma que diga que el defensor de oficio el que no es defensor público sino de oficio que es un abogado particular que se asigna por el despacho sea pagado entonces este trabaja gratis y las normas que regula la defensoría oficiosa a nivel internacional en ninguna parte dicen que este servicio tiene que ser gratuito por parte del abogado el gratuito es para el prisionero bueno entonces el abogado que asume esta función muchas veces lo hace con desinterés muchas veces solo va a la audiencia bueno tienen eso es una cuestión importante lo más grave es la situación de salud los prisioneros no tienen acceso a unas a unas medidas que les permitan salir de su enfermedad se pudren porque los hay que se han podrido en el estricto sentido de la palabra en las cárceles con una osteomielitis con una algunos con sida en las cárceles hasta que hasta que mueren en fin Jorge sales en sales del país en el año 2001 previamente en el año 2000 cumples prisión en Colombia ahora formas parte bueno pues de ese digamos ese exilio o ese colectivo grande de perseguidos políticos por el por el estado colombiano y participas ahora en este encuentro en Bilbao que esperanzas tienes tú en lo personal tanto de los diálogos de La Habana como de las propuestas que se puedan llevar desde este colectivo de exiliados y exiliadas a las mesas de La Habana hay varios factores importantes ahí nosotros hemos enviado como refugiados un colectivo de refugiados en Bélgica hemos enviado unas propuestas a la a la mesa de diálogos han sido recibidas allí las enviamos también a la a los foros que se hicieron en el país un foro nacional que se hizo en Cali participamos vía Skype en dicho foro y las propuestas que hicimos fueron muy bien recibidas en primer lugar se está pidiendo que fundamentalmente los refugiados seamos considerados dentro del tema de víctimas que se trata en La Habana en los diálogos entre gobierno y FARC seamos considerados como efectivamente lo somos víctimas del conflicto armado sin necesidad de tener que ir a probarlo no hay que ir a un refugiado no tiene necesidad de ir a demostrar que es víctima de la persecución del estado o víctima del conflicto armado por cuanto para ser reconocido como refugiado ya lo ha demostrado ante los organismos de las Naciones Unidas las delegaciones en los distintos países de acogida entonces que no haya necesidad de unos procedimientos dispendiosos que además se nos dificultan por el hecho de estar en el exterior hemos pedido también que se nos tenga en cuenta todo este tiempo de exilio como un tiempo durante el cual se nos ha impedido hacer las cotizaciones físicamente se nos ha imposibilizado hacer las cotizaciones para la seguridad social luego hemos perdido la posibilidad de tener acceso a una pensión por vejez por enfermedad por gran invalidez pedimos que se nos brinden posibilidades en el caso de un retorno voluntario con seguridad que haya la seguridad de que el refugiado puede regresar a su país sin tener que estar a toda hora con la angustia de que va a ser víctima de un atentado de una desaparición de un encarcelamiento ¿sí? entonces que allí se nos brinde esa seguridad y se brinden todas las posibilidades para volver a reinsertarse en la sociedad de la que ha sido desarraigado porque en realidad cuando se llega los círculos de amigos han desaparecido tu familia no es la misma llegas a otro país llegas a otro país y estás totalmente desadaptado has asimilado a otra mentalidad muy diferente otra cultura y todo esto nuestros niños han nacido acá se han criado acá tienen otra percepción del mundo y hay que readaptarlos hay que adaptarlos perdón a esa sociedad nueva a la que llegan porque ellos allí se van a sentir extranjeros tan extranjeros como nos sentimos nosotros pedimos también que al momento de un retorno voluntario haya facilidades de acceder al empleo porque si es decir vamos a llegar allá normalmente en los países de acogida hay unos auxilios de desempleo pero cuando vamos a llegar allá no tenemos forma de reinsertarnos al medio laboral y digamos los que alguna vez ejercimos profesiones liberales que podríamos retomarlas no vamos a tener la clientela vamos a tener que partir de cero entonces necesitamos también un apoyo desde ese punto de vista pedimos también que haya claridad y se nos informe sobre qué hay contra nosotros en nuestro país porque acá se realizó por parte del tristemente célebre DAS Departamento Administrativo de Seguridad una macabra operación que fue conocida como la Operación Europa donde hubo seguimiento vigilancia interceptación de comunicaciones videos fotografías hurtos de discos duros hurtos de computadores es decir hubo una persecución a los refugiados fuimos vistos como criminales entonces que se nos diga qué hay contra nosotros para poder nosotros tener derecho a una defensa a aclarar nuestra situación en el país se acude mucho en Colombia se acude mucho a los montajes judiciales que efectivamente los montajes judiciales no los hacen los jueces no los hacen los fiscales los montajes judiciales los hacen los organismos de seguridad del estado los hace la policía los hace el ejército los hacía el DAS con montajes probatorios testigos comprados pagados para esto testigos clonados yo en mis procesos en los cuales estuve actuando como abogado encontré muchos testigos clonados es decir una persona que aparece declarando en un mismo proceso como dos tres testigos diferentes cuando es uno solo con distintos nombres y nombres codificados nombres para proteger su identidad entonces nosotros necesitamos unas garantías de que la persecución ha cesado o de que si hay hechos que se nos endilgan se nos atribuyen se nos diga que se nos atribuye para de una vez podemos preparar una defensa eso es una de las cosas y en realidad queremos el refugiado el refugiado tiene una situación muy diferente a la situación del migrante económico el migrante económico viene con el ejercicio de un derecho a buscar una vida más digna que le ha sido negada en su país ha sido víctima de la exclusión es víctima del sistema no es víctima del conflicto armado nosotros somos víctimas del conflicto armado el refugiado económico o migrante económico puede regresar al país cuando quiere y va tranquilo y no tiene ningún problema viene trabaja en lo que nosotros llamamos al negro tranquilamente porque si lo deportan se va para otro país cualquier cosa se meten a las sanciones no tiene problema trabajan legalmente algunos están muy calificados para hacerlo y resuelve su situación su problema que era un problema material económico y puede regresar al país con tranquilidad de hacer sus inversiones trabajar lo que quiera nosotros no nosotros no podemos poner fuera de la ley digamos desde el punto de vista laboral en un trabajo no autorizado por el estado donde estamos en el estado de acogida porque nos sometemos a a una cantidad de sanciones a que se nos quiten unos beneficios que tenemos para la subsistencia y demás realmente bueno pues te deseamos mucha suerte Jorge Eliezer abogado expreso político defensor de presos políticos y actualmente refugiado en Europa mucha suerte con este encuentro mucha suerte con todas las propuestas que tiene el colectivo de exiliados y exiliadas perseguidos por el estado y por el paramilitarismo colombiano muchas gracias a ustedes y si me permite eso unos segundos yo quisiera agregar algo estamos pidiendo que a nivel europeo a nivel de ONGs o de colectivos de defensa de derechos humanos o a nivel institucional de parlamentos de comunidades y demás se conforme un grupo que pueda pedir una autorización y hacer las gestiones necesarias para ir como una comisión de verificación a Colombia y mirar la situación real que viven los prisioneros comunes y los prisioneros políticos en nuestro país una comisión de verificación que pueda establecer cuál es la verdad cómo se violan los derechos humanos no sólo en la calle sino al interior de las prisiones donde hay muchos prisioneros de conciencia muchos prisioneros de opinión sólo por su militancia en la izquierda o porque son defensores de derechos humanos privados de la libertad una comisión de verificación que pueda presentarse sin que al momento de llegar los prisioneros tengan la mejor comida del mejor restaurante del mundo porque el día que hay visitas de la Procuraduría General de la Nación de la Defensoría del Pueblo de cualquier organismo de control o de una comisión internacional de Cruz Roja o etcétera ese día los presos están de fiesta ese día los presos tienen hasta postre en la comida de modo que sería muy interesante eso que entren a las enfermerías que verifiquen con qué se cuenta las condiciones de asepsia en qué condiciones están los prisioneros que hablen con los prisioneros sin la presencia de la guardia y demás es importante eso con los prisioneros